Vamos a tener una comunicación para hablar justamente de esto, la renovación y perforación del registro de conducir, para que no haya inconvenientes en el transitar. Luis María Pereira, licenciado, muy buenas tardes como director de tránsito de la Municipalidad de Asunción. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Sí, muy bien. Bueno, un saludo para los oyentes y también para ustedes que están trabajando. Me corrijo, ingeniero, entiendo que es Luis María Pereira, como director de tránsito. Esta cuestión de la renovación y perforación del registro de conducir, ¿podés contar un poco más, ingeniero? Bueno, nosotros estamos aquí en la Municipalidad de Asunción, atendiendo en un horario reducido, pero, bueno, estamos trabajando en la atención a los contribuyentes que se acercan aquí para cumplir con sus obligaciones. Y, bueno, en este caso, específicamente el pago de la tasa anual por la licencia de conducir. Estamos de lunes a viernes de 8 a 14 horas y en los sábados de 8 a 11. Bueno, y respecto al pago de la tasa anual de licencia de conducir, corresponde con el pago la colocación de un sticker en el carnet. Ya no se hace la perforación como antes se hacía. Y, bueno, por el momento se mantiene la fecha de vencimiento para el pago sin multa, que es hasta este sábado. Y respecto a los otros trámites relacionados con la licencia de conducir para la renovación, que es el caso en el que uno tenga su carnet ya convencido o próximo a vencer, entonces tiene que hacer el trámite de renovación. Y también atendemos para aquellos que por primera vez quieren obtener su licencia de conducir de asunción. Respecto al... ¿El costo de renovación cuánto es, ingeniero? El costo de renovación es de 121.600 en total. Y una licencia nueva tiene un costo de 171.500. Mientras que la revalidación, que es el pago anual de la tasa por la licencia de conducir, es de 21.000.000. Perfecto. ¿El protocolo, ingeniero, cómo lo adecuaron ante esta situación, el protocolo de atención, tanto desde los empleados municipales como también los usuarios? Bueno, si bien fue un tanto complicado, principalmente entre el jueves y viernes, que vino mucha gente, hicimos todo lo posible para que la gente no se quede mucho tiempo afuera en la fila y fueron ingresando la cantidad que consideramos prudente tenerlos dentro del salón, ya por las medidas de protección por la emergencia sanitaria. Y, bueno, fue ordenada la fila y, bueno, de acuerdo al trámite que iba a realizar y a la edad de las personas también organizamos dos o tres filas. Y iban ingresando sin problema, pasando por todo el protocolo que establece el Ministerio de Salud, con el lavado de las manos y también con el alcohol en gel y todos los cuidados necesarios, el uso del tapabocas también. Ingeniero, como siempre, un gusto escucharlo. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Luis María Pereira, Director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción sobre Renovación y Perforación del Registro de Conducir.